Evangelio de hoy, martes, 9 de agosto. Muy buenos días en este martes. Qué precioso Evangelio el que escuchamos hoy, si lo entendemos bien. El que se haga pequeño como uno de estos niños, ese sí será el más grande en el reino de los cielos. Y hay de quien escandalice a uno de estos pequeños. Es el sentirnos grandes, pero en el reino de los cielos. Y para ello tenemos que sentirnos como los niños, con una total confianza, con una total bondad, con una total humildad. Con esa confianza del niño que sabe que si está con papá nunca le va a ocurrir, nunca le va a ocurrir nada. Que si está con mamá siempre va a estar protegido. Nos atrevemos a ser como niños, pero en cristiano, porque no se trata de ir dando pena, de ir llorando por cada esquina para ver si... No, no, no se trata de eso. Se trata de ser humilde, de ser sincero, de ser coherente, de ser humilde, de hacerse pequeño el servidor de todos. Y así sí serás el más grande en el reino de los cielos. Buen día en el Señor.